Según informes, hasta un 80% de las mujeres mayores de los 45 años de edad son víctimas del síndrome del nido vacío, situación que sumada a factores culturales, sociales y biológicos afecta seriamente su calidad de vida, su salud y frena una etapa que podría ser altamente productiva. De acuerdo a estudios realizados, las mujeres sufren este síndrome cuando los hijos parten del hogar para formar sus propias familias o también cuando carecen de una pareja, ya sea por viudez o separación. Este síndrome tiende a dañar seriamente la autoestima de las mujeres, sobre todo aquellas que su vida ha sido entregada a su hogar y a sus familias. Los investigadores mantienen que saber afrontar esta situación de manera adecuada permitirá a las mujeres comprender que más que una pérdida, el nido vacío es un proceso de la vida que representa una oportunidad de retomar aquello que no se pudo realizar, como un período de creciente libertad y posibilidad de autodesarrollo. Además, será bueno asumir que la relación entre los padres y los hijos que se han marchado de casa se convierta ahora en una relación entre adultos que puede resultar muy gratificante. Especialistas aseguran que lo más conveniente, sobre todo para las mujeres de edad madura, es acudir a grupos de apoyo como yoga, cursos o talleres que les permitirán convivir con personas que afrontan situaciones semejantes y a través de ello, detectar y reconocer cuál es su situación para iniciar el período de superación del síndrome del nido vacío y recuperar el sentido de vida.